Nuestras calles para seguir recuperando nuestras realidades, nuestros espacios públicos, para darle mejores servicios a los ciudadanos de recoja de basura, de la presión de las redes de agua potable. Esa es nuestra chamba en el ayuntamiento. Las obras públicas las hace el gobierno del estado. Ahí nosotros nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal y estatal para combatir la plaga del Mosco, que es la que transmite estas enfermedades. Sin embargo, como lo he reiterado, es un tema que le compete a otro orden de gobierno. Sin embargo, nosotros estamos coadyuvando con las compañías de descacharización y colaborando con la Secretaría de Salud, precisamente para combatir la plaga del Mosco. Pues el llamado a la ciudadanía es reiterado. El servicio de red ambiental lo hemos eficientado, cumple con sus horarios, cumple con sus rutas. Sin embargo, los ciudadanos insisten en sacar su basura en los días que no está programado que pasen los recolectores de red ambiental. Y sobre todo, como bien lo mencionas, ocupar los terrenos validos como basurer. Eso lo que ocasiona precisamente es provocar que plagas como el Mosco, eres allí, que es el transmisor del zika, del chingunguya, del dengue, pues ahí se hospede y sea un problema para la población. Estamos haciendo, estamos aplicando las multas. En los próximos días vamos a hacer una campaña más agresiva para multar no solo a quienes tiren basura en la calle, sino quienes sigan tirando aguas jabonosas a la calle, que nosotros pavimentamos, nosotros seguimos bachando y la gente sigue tirando agua y se siguen rompiendo las calles. Lo establece el reglamento, no te puedo decir cuántas, tenemos que hacer un programa muy bien establecido de ir colonia por colonia para ir levantando estas multas y sancionar a los ciudadanos que reiteradamente se le han visitado, se le ha exhortado que no lo hagan e insisten en ello. Puedo decir ahorita con claridad la colonia Polvorín, te puedo decir con claridad los fraccionamientos como Calaga, como Concordia, que constantemente estamos bachando y constantemente se siguen destruyendo nuestras calles por ese motivo. Aplicarle ya la multa, si no cumplen con la multa e insisten con eso, pues ya aplicar otras medidas correctivas como suspenderle el servicio. La Comisión Federal les exige por el consumo de la energía eléctrica, lo mismo tenemos que hacer nosotros con el servicio de la multa. Desafortunadamente la autoridad municipal ha sido muy benevolente con estas faltas de los ciudadanos y obligaciones de los ciudadanos porque así como exigen, también deben colaborar y participar con la autoridad.